Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de Periscocinando con Doña Tere. Yo soy Doña Tere de Guadalajara, Jalisco. Conmigo encontrarán recetas prácticas, económicas y fáciles de preparar. Fíjense que después de estar grabando el video anterior, ay, me dio tanta calor, pero tanta calor, que decidí hacerme una agua fresca riquísima, muy refrescante, muy digestiva y muy fácil de preparar. Para esta agua fresca necesitamos los siguientes ingredientes. Piña, albahacar, jugo de limón, está, mmm, pepino, pepino, muy fresco el pepino, y que no nos falte poca azúcar, poca azúcar. ¿Cómo lo vamos a preparar? ¿Cómo lo vamos a preparar? Todo, todo, todo lo vamos a poner en la licuadora. Vamos a colocar en nuestra licuadora la piña, el albahaca. Que no quede nada en nuestro plato. Es poca la cantidad, es poca, no hay mucha piña. Mmm, qué rica, mmm. Ahorita es temporada de piña, miel, mmm. Albahacar, ay, es albahacar, muy digestiva de albahacar, eh. Me queda un pedacito, no, 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 no. Ya, ya estoy lista, ya estoy lista. El pepino, el pepino, mmm, un pepinito, mmm. Agáchate, niña. Mmm. Nuestro jugo de limón, nuestro juguito de limón, que nos sepa rico. Mmm, y por último el azúcar, el azúcar, que no nos salte. Mmm. Tapamos nuestra licuadora, que ya tenía agua anteriormente. Nuestra licuadora, nuestra tapadera de la licuadora. Muy bien. Y la encendemos perfectamente, bien tapadita. Y, ahí, ahí. Muy bien. Muy bien. Agua fuerte. Feliciosa. Plástica. Económica. Y fácil de preparar. No la vamos a colar. Así directamente, la acomodaremos en nuestro vaso, con un poco de hielo. Mmm. Esto está delicioso. A ver. Déjame ver, déjame ver. Ay, no, 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 no. Ven, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. Y ahí, mero. André, muy bien. Inclínate. Ya, ya, ya. Ay, se me andaba tirando. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Y miren, ahora vamos a probar esa agua deliciosa. Mmm. Uy, no, no voy a... A ver. Creo que me da risa. estoy esperando que se enfríe un poquito quedó deliciosa 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 muchísimas gracias por acompañarme en este pequeño video preparado para ustedes perdón preparando para ustedes un agua fresca hola hola nos vemos en nuestro próximo video no olviden suscribirse aquí y ver un video más adiós adiós pero la ecuadora no debe de llevar agua si ahí alcanzan no no alcanzamos anda no 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 Ha 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 ha. ¡Ay, poaje!